Soy una ave que desea volar Más aunque no tenía las fábricas un método de libertad Voy, todo lo que pueda dar Si el camino es complicado, la única respuesta es nunca claudicar Sé, que todo va girando aquí Voy, luchando pa' sobrevivir En esa selva de oscuridad Estar en esa escoria te hace recordar Que el show debe continuar No hay tiempo pa' mirar atrás Y aunque el viento se transforme en huracán No hay que dejar de caminar Si paras todo acabará Le doy pelea a lo que venga Y aunque a mí nadie crea Todo voy Que venga lo que sea Aquí estoy Ya nada me doble ya Porque yo soy todo lo que quiera Eso soy Es todo lo que soy Es todo lo que soy Es todo lo que soy El que cayó y se paró Es todo lo que soy Es todo lo que soy Es todo lo que soy La voluntad inquebrantable soy Es todo lo que soy Es todo lo que soy Es todo lo que soy Nada me detiene porque Soy La fuerza que me impulsa a ser mejor Es todo lo que soy Es todo lo que soy